¿Qué son los principales beneficios del Programa Más para la Ciudadanía? Primeramente eres tú. Tú como guanajuatense, nuestro compromiso es ese acercamiento, el que acudas a nuestras áreas, en este caso centros de servicio, y de manera pronta y fácil obtengas el servicio que requieres. En la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, lo principal que tenemos es fomentar una cultura preventiva, más que correctiva. El ser incluyentes en esos órganos internos de control, vamos a sumar. Y otro de los grandes retos, y no menos importante por alguna jerarquía, es la digitalización. Con ello, vamos a contribuir a proporcionarte mayor número de trámites y servicios, en menor tiempo, con un mejor costo, y sobre todo, para tu satisfacción. El objetivo eres tú.